Un ambiente festivo lleno de colorido y tradiciones dieron inicio a las fiestas patronales de los batanecos en honor a nuestro patrono San Sebastián Martí, del 14 al 21 de enero. Los festejos dieron inicio con el carnaval de apertura en la calle Texical al ritmo del grupo musical Furia Mecánica. Nuestro alcalde Tomás Minero pide la fracción del FMLN unas felices fiestas. El desfile de correo recorrió las principales calles de nuestro querido barrio San Sebastián, encabezado por el señor alcalde licenciado Tomás Minero y el consejo municipal de la fracción del FMLN. Este desfile fue acompañado por las diputadas Karina Sosa y Zoyla Quijada. Las candidatas a reinas del barrio San Sebastián embellecieron este desfile entre miradas de cientos de batanecos. Los personajes mitológicos también formaron parte de este desfile. También se dedicó un día a la niñez delgadense con el desarrollo del show infantil y la presentación del original Chiquitío. Una tarde de ruedas gratis y la presentación cómica de Cocolito y el concurso Miss Chiquitita 2017. Bueno, este día con el correo damos inicio a las fiestas patronales en honor a San Sebastián Martí. Recordando la cruzada de los ejércitos, en una tradición que dio origen en España, en estas fiestas, los moros y cristianos resguardan las reliquias cristianas representadas en nuestro patrono San Sebastián Martí. Durante el carnaval de cierre, el gobierno municipal del FMLN entregó un reconocimiento a doña Regina Velasco por su aporte a la municipalidad para el desarrollo de estas fiestas. Aquí nos acompañan hoy cuatro concejales, ¿verdad? Alexander Paca, compañero Manuel Torres, a la compañera Claudia, a la compañera Elisa Salazar. Aquí está nuestra reina de las fiestas de San Sebastián, la nueva soberana que va a estar con nosotros este año en los diferentes eventos de la vida social, religiosa y política de nuestra ciudad. Realmente uno se emociona cuando está con la gente y gracias a San Sebastián que siempre nos ha permitido año con año ir haciendo celebraciones cada vez más bonitas y cada vez más en familia. De esta forma los bacanecos vivieron sus fiestas patronales. ¡Gracias!